En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llenos de alegría y de gozo, llegamos al día de la solemnidad de la Navidad. Por la noche celebraremos juntos como familia la alegría del Dios que se ha encarnado y celebraremos que Él al encarnarse en el vientre de María, al hacerse uno como nosotros, nos va a indicar el camino con su vida, el camino que nos lleva al Padre. Vamos a disponernos a escuchar llenos de fe y de alegría el relato del nacimiento del Hijo de Dios, del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que se pasaban la noche en el campo, vigilando por turno su rebaño. Un ángel del Señor se desapareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una gran multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. San León Magno comentando el acontecimiento de la Navidad nos va a decir que esta noche no hay lugar para la tristeza en el mundo. Y va a decir en una de sus lecturas, por un lado que se alegre el justo porque nació aquel que le va a dar su recompensa. Que se alegre el triste porque nació quien va a compartir y va a experimentar la tristeza y el sufrimiento. Y que se alegre el pecador porque ha nacido quien lo va a rescatar, quien lo va a salvar. Y es que es lo primero que a todos nosotros nos evoca la solemnidad de la Navidad, la alegría, el gozo, el júbilo. No se puede experimentar otra cosa al celebrar el acontecimiento que esta noche nos convoca. Porque simplemente al contemplar a Jesús, a María, a José en el pesebre, ahí van a caer todos los sentimientos que van a agobiar a nuestro corazón. Contemplando esta ternura, cesa el odio, cesa el rencor, termina la tristeza, termina la envidia, termina la venganza. La luz que irradia el portal de Belén vence todo el mal que hay en el corazón del hombre. Solamente tenemos que volver entonces a la gruta de Belén. Volver a la gruta de Belén es ir a encontrarnos con la ternura y la fragilidad del Salvador del Mesías que se ha encarnado para salvarnos. Y nos recuerda entonces que nace así frágil, indefenso. Así es como nace el Salvador que viene a encarnarse para conducirnos al Padre. Entonces esta noche la invitación es muy concreta. Dejemos que la alegría y el gozo que irradia el portal de Belén, llene nuestra vida, llene nuestro corazón y que no haya ningún sentimiento contrario que lo opaque. No puede haber entonces en esta noche al celebrar el nacimiento del Hijo de Dios lugar para el coraje, lugar para la tristeza, lugar para el odio. No podemos derrochar simplemente lo que estamos celebrando. Pues que todos, como amigos, como familia, como hermanos, celebremos llenos de júbilo la solemnidad de la Navidad, la gran fiesta para los cristianos, la gran seguridad, saber que el Dios en el que creemos y en el que tenemos puesta nuestra mirada, no lo contemplamos en la lejanía de la gloria o en las alturas del cielo, sino que se hizo uno como nosotros, menos en el pecado, para compartir nuestra humanidad. Feliz Navidad, que Dios les bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendo sobre ustedes, permanezca para siempre.